Hola, ¿qué tal? Bien, acabando ya el curso, vamos a ver este tema también de mucho interés, que es el de la lente doble, donde le pongo aquí claramente la norma, bien para dibujar o bien para calcular, para trabajar con dos lentes dobles. La norma es la imagen de la primera lente, es el objeto de la segunda lente, es decir, el objeto se hace pasar por la primera lente, bien sea con cálculo o bien sea con dibujo, y esa imagen de la primera lente va a ser el objeto de la segunda lente. Cuando se pasa el objeto por la primera lente, es como si la segunda lente no existiera, y cuando se pasa la imagen de la primera lente, que es el objeto de la segunda lente, por la segunda lente, es como si la primera lente no existiera, es decir, yo por ejemplo tengo aquí primera lente y segunda lente, objeto, primera lente, imagen, me caí aquí, imagen 1, pues esa imagen 1 es exactamente el objeto 2, objeto, segunda lente, imagen o aquí si es virtual donde sea, que es virtual donde sea, que es virtual donde sea, que es virtual donde sea, pero al pasar por la primera lente como si esta no existiera, y una vez que tengo la imagen de la primera lente, como si esta no existiera, la hago pasar por la segunda lente, bien en el dibujo o bien en el cálculo con la ecuación de lentes delgadas, aplicando dos veces la ecuación de lentes delgadas, Aplicando dos veces, otra ecuación de lentes delgadas y dibujo lo mismo. Vamos a tratar de hacer un dibujo un poco mejor que aquí. Vamos a tratar de hacerlo dibujando para que quede más claro. Vamos a poner un eje óptico grande y vamos a poner una primera lenda de focal convergente. Ahora veremos por qué son interesantes las convergentes. Vamos a poner una segunda lente con otra focal. Vamos a poner una segunda lente con otra focal. Primero, el rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. El rayo paralelo pasa por el centro de la lente no se desvía. El rayo paralelo pasa por el centro de la lente no se desvía. El rayo paralelo pasa por la focal por el otro lado porque es convergente. Esta será la imagen de la primera lente. Bien, ahora vamos a cambiar el color para que se note. Es como si esto no existiera, es como si el objeto original no existiera. Y la repito, la imagen de la primera lente es el objeto de la segunda lente. Entonces, este es el objeto de esta lente de aquí. Y lo tengo que hacer para hacer con las mismas normas. Es decir, esta segunda lente que no he puesto la focal, vamos a poner que tiene una focal, pues no sé que la tiene aquí, lo que sé. Aquí mismo te vamos a poner aquí, F2. En este caso, el rayo paralelo al eje óptico pasa por la focal. Y el rayo paralelo al eje óptico pasa por la lente de aquí. Y el rayo que va por el centro de la lente no se desvía. Lo que va a suceder con esta segunda lente que he dibujado, que debido a que el objeto, que es la imagen de la primera lente, está dentro de la focal de la segunda lente, que llega hasta aquí, está actuando como lupa. Acuérdese, como lupa, que la lente convergente podría actuar invirtiendo en la imagen, va a actuar como lupa. Y vean que no hay imagen a la derecha, sino la imagen va a ser virtual y va a ser a la izquierda, pero va a ser una imagen bastante grande, bastante aumentada. Esta es la imagen de la segunda lente, y este es el objeto, lo vamos a poner aquí, esta es la imagen de la primera lente y también es el objeto de la segunda lente. Es decir, objeto lo paso por la primera lente, primera imagen, imagen de la primera lente, objeto de la segunda lente, objeto de la segunda lente, objeto de la segunda lente, la hago pasar por la segunda lente y tengo la imagen de la segunda lente, que es la imagen final. Con las fórmula se hace el mismo procedimiento que con el dibujo. Bien, esto que acabo de dibujar aquí es un microscopio, que consiste en dos lentes convergentes, que se regulan y se produce una gran amplificación. Fíjense que el microscopio, que ya lo saben, invierte la imagen. Claro, la mayoría de cosas que se miran en el microscopio, pues no tienen mucho interés de que se vea al derecho al revés. Los seres de estos unicelulares, pues como que nos da un poco igual. Un físico diría que tiene simetría esférica, simetría 2pi, 360 grados. Bien, es una broma, claro. Bien, es decir, la imagen se invierte y se amplifica mucho. Todos estos sistemas tipo catalejo, telescopio, binoculares, se basan casi siempre en dos lentes así. Lo que pasa que, por ejemplo, los binoculares o los telescopios, hay que añadirle más lentes porque, bueno, los telescopios no, los telescopios se barren, pero sí los binoculares, porque es incómodo verlo todo al revés y entonces hay que añadir otras lentes o otro sistema óptico para enderezar la imagen. Pero básicamente se hace así. Y desde el punto de vista del cálculo, si les sale un problema a estos cogen, se olvidan de que existe la segunda lente y hacen el cálculo y calculan una imagen. Luego se olvidan de la primera lente y esa imagen es el objeto de la segunda lente. Lo vuelven a calcular, multiplican los aumentos. Fíjense que eso es bastante cómodo. El aumento final va a ser el aumento de la primera lente y del aumento de la segunda lente. Y ya está. Y así sale todo. Bueno, pues les dejo aquí con el microscopio. Venga. 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 Venga.